y que se escuche fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Lo acompaña su esposa, la presidenta del DIM municipal, la maestra Maritza González Ortiz, que se escuche también fuerte el aplauso. También el aplauso para todo su equipo, el cabildo que lo acompaña, los regidores, las autoridades de nuestro municipio. Que te escuche también fuerte el aplauso para los regidores de Pánuco. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. En breves instantes ya daremos por inaugurar esta calle, dando el banderazo. Si me permite, médico, invitar a la vecina de esta hermosa colonia, la señora Selena Cruz Reina, para que le dedique unas hermosas palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. No, no, no. 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 damos juntos este banderazo de una obra más puesta al servicio de la sociedad, una obra más en donde vemos reflejado y con esas luces tan bonitas que hoy brillan, que son la luz de nuestro palo, que son la luz de los hechos que dijimos y que también aquí ya llegó la iluminación completa para toda la colonia. Así es que hoy inauguramos también el alumbrado público donde podemos ver lo bonito que se disfruta el caminar con una buena iluminación donde no tengamos problemas al tropezarnos y nos sientamos más seguros al caminar. Poder visitar a la familia, a los amigos y hacer de nuestro municipio, nuestra ciudad, una ciudad que siga siendo un orgullo panuquense como lo estamos haciendo a partir de este gobierno de la Cuarta Transformación. A todos ustedes muchas, muchas felicidades. A todos ustedes, enhorabuena. Y como dijimos que el dinero del gobierno es para el pueblo, hoy son ustedes los que van a dar el banderazo de inauguración, va a ser la sociedad, porque es así como se invierte y es así como se ven reflejados sus impuestos y es así como hoy un gobierno transparente, hermano de la sociedad, hecho con personas que quieren y aman su tierra, hacen obras en beneficio de la sociedad. Muchas felicidades, que Dios los bendiga y que sigamos ahorita pasando una bonita tarde y nosotros de aquí continuar a inaugurar otra obra a la colonia Hernández Ochoa. El mango. El mango. De aquí nos vamos a trasladar al mango a inaugurar otra obra. Muchas felicidades, enhorabuena y que Dios los bendiga. ¡Viva las truchas! Más fuerte, más fuerte el aplauso para nuestro alcalde, y médico veterinario, su tecnista, Oscar Guzmán de Paz, y para su esposa, la presidenta del INE, la maestra Marista González Ortiz, que dan el banderazo de inauguración a esta obra de la calle Cervantes de la colonia de las truchas. Y ya escucharon, vecinos de las truchas, viene más obra para esta colonia. En breve tendremos más, más obra. Tendremos más paisajes, más obras hermosas. Nos vemos en la siguiente inauguración en la colonia del mango. Me gusta acompañarnos a seguir con el camino del alcalde, con más obras inauguradas. Invitado está. Nos vemos en un momento.